Buenos días de nuevo desde el canal de Blockchain for Humanity. Aquí estamos entrevistando siempre proyectos sociales. Ahora estamos iniciando una serie de entrevistas con economías circulares construidas sobre Bitcoin y qué mejor modo que empezar con el proyecto que lo empezó todo, proyecto Bitcoin Beach y hemos invitado por supuesto a uno de los fundadores de este proyecto. Así que Román, ¿cómo estás? Hace un montón de tiempo que no nos vemos. ¿Qué tal Iván? Muy bien, siempre un gusto verte. Emocionados, qué buen proyecto el que están haciendo. La verdad es una necesidad para que más gente sepa de que hay más comunidades, hay más líderes luchando por esos sueños en diferentes comunidades y también es lindo cómo Bitcoin está empoderando y está haciendo que más gente sueñe cada día y tengan más oportunidades, ¿verdad? Oportunidades que nunca existieron y desde Bitcoin Beach siempre es como un gusto poder compartir esa historia de cómo comenzó todo, de cómo la comunidad se ha transformado, está en un cambio progresivo, constante. Así que nada, es súper emocionante ver esos nuevos proyectos saltando. Este año hemos tenido también la oportunidad de visitar algunos de ellos, así que nada, súper emocionados. Bueno, ahora me vas a contar todo, pero primero me gustaría preguntarte que cuentes un poco sobre tu historia personal. ¿Cómo era tu vida antes de Bitcoin Beach? Sí, bueno, nosotros somos niños que nacimos en la comunidad del Sonte, donde las oportunidades para nosotros fueron bien pocas, ¿verdad? Porque en ese tiempo había quizás tres opciones y es el Sonte está dividido por una carretera y hay una parte del Sonte que es la parte de la playa y hay una parte que es la parte de la... En ese tiempo se le decía la parte de la montaña, la parte de atrás. Entonces nosotros nacimos en la parte de la playa. Bueno, creo que todos saben que Bitcoin Beach somos un equipo. Fuimos un equipo con Jorge, con Mike, con Mirvi. Y nosotros fuimos niños que nacimos en esa época donde las oportunidades eran... El sueño era irte del país, irte a Estados Unidos, irte a Canadá, irte a donde sea, ¿verdad? Porque era el sueño y era como la idea que se ha vendido a lo largo de los años. Estados Unidos era la tierra de oportunidades, Estados Unidos era la tierra de la libertad, donde los sueños se hacían realidad. Y el Sonte también tenía... siempre ha tenido como un poco de turismo, pero regresando a los años atrás, eran más surfistas, backpackers, que llegaban a la comunidad, uno allá, llegaba uno, al mes llegaba otro, pero siempre llegaban los surfistas, ¿verdad? Porque el Sonte en particular y todo El Salvador tiene muy buenas olas para surfear. Entonces los surfistas son bien parecidos al mindset de los Bitcoiner, ¿verdad? Para nosotros creo que eso ha sido como... hay mucha similidad en ser surfista y en ser Bitcoiner, ¿verdad? Pero ellos también influenciaron nuestra vida, el surf cambió todos, entonces ese intercambio cultural con las personas que llegaban hicieron que nuestra mente se abriera un poquito, ¿verdad? Pero sin embargo las oportunidades eran bien pocas. Yo vengo de una familia, mi papá es pescador, mi abuelo fue pescador, mi papá fue pescador, mi mamá es ama de casa, y eso era si vivías del lado de la playa, ¿verdad? Ahora si vivías del otro lado de la carretera, de la calle, seguramente la familia se dedicaba más a la agricultura, a la milpa, a cultivar frijoles, etcétera, etcétera. Y el otro sueño era irte, ¿verdad? Entonces esas eran como las tres opciones que se miraba el panorama, ¿verdad? Nunca nos imaginamos que la vida iba a dar un cambio, ¿verdad? Iba a ser un cambio y que el SONTE se iba a convertir en el lugar donde el SONTE iba a ser como la primera comunidad, donde se iba a ser el ejemplo para algo que podría ser más grande, ¿verdad? Entonces nuestras oportunidades creo que eran bien pocas en ese tiempo, pero sin embargo existieron personas que se movieron a nuestra comunidad, que pusieron tiempo en nuestra comunidad, y estas personas son como Mike Peterson, Alex, Carlos, Melisa, Emilia, por decirte Saburo, por decirte algunas personas, son nombres, ¿verdad? Que fueron personas que llegaron al SONTE y comenzaron a poner tiempo en nuestra comunidad, nosotros éramos niños, recuerdo que nos comenzaron a enseñar inglés, nos enseñaron a surfear, nos pusieron en contacto con turistas que llegaban, y ese intercambio cultural fue lo que nuestra mente comenzó a cambiar, ¿verdad? Comenzó a soñar. Yo creo que este es el punto principal, es que, y esto lo ves, lo puedes ver en todas las personas, ¿verdad? Todas las personas que han hecho algo mediano o grande o las personas más exitosas de ahora, tuvieron un sueño muy pequeño, ¿verdad? Y comenzaron a trabajar por ese sueño. Entonces yo creo que en el SONTE nadie nos había enseñado a soñar, nadie nos había enseñado a que es posible, que no importan las circunstancias, que no importa de dónde venimos, de familias muy humildes, de familias muy pobres, pero que si tenemos sueños y nos comprometemos con eso, las cosas van a pasar, ¿verdad? Nosotros creemos en Dios, las personas creen en la ley de la atracción, en diferentes cosas, pero hay que creer en algo, porque eso es lo que hace que todos los días te comprometas y trabajes por ese sueño. Bueno, entonces, ese fue como nuestro inicio, ¿verdad? Personas poniendo tiempo en nuestras vidas. Hace algunos años, cuando se comenzó a trabajar en la comunidad, el sueño era hacer que los chicos tuviesen más oportunidades en la comunidad, hacer que ellos comenzaran a soñar, ¿verdad? Pero algo que pasa, y pasa muy de frecuente, yo creo que en todos los países, es que muchas personas vienen y te dicen, lucha por tus sueños, Iván. Tú puedes hacerlo, pero nadie te da las herramientas o nadie te da una línea o nadie te da los conocimientos que de verdad necesitas para luchar por tus sueños, ¿verdad? Entonces, en esa lucha y en ese sueño común de equipo, de cambiar nuestra comunidad, hacer que nuestra comunidad piense diferente, hacer que nuestra comunidad comience a soñar, es donde nace Hope House, que es el centro de la comunidad, donde el primer proyecto fue en la calle, Jorge se reunía con los niños en la calle, y así sucesivamente fuimos viendo la necesidad de ir metiendo inglés, computación, recreación, la parte espiritual, la parte de empoderamiento, surf, porque al final, no puedes decirle a los jóvenes, hacelo de otra forma, o no lo hagas de esta forma, si no les estás dando una alternativa, que es lo que la mayoría de personas hacen, ¿verdad? Entonces, para nosotros entendimos que si nosotros queremos hacer que nuestra comunidad, queríamos, si nosotros queríamos que nuestra comunidad soñara, viera las oportunidades, fueran parte del cambio, donde teníamos que invertir es, en darles esas herramientas, ese conocimiento, acceso a la tecnología, y así es como nace Hope House, ¿verdad? Y Bitcoin Beach. Y creo que hace, los proyectos vienen pasando hace más de 10 años, pero por lo que nuestro proyecto es conocido, como tú lo mencionabas, es que hace tres años y medio, nosotros iniciamos a usar Bitcoin en nuestra comunidad, sin una expectativa, ¿verdad? de lo que iba a pasar, sino que alguien ofreció de donar Bitcoin al proyecto a través de Mike, y esa donación abrió esa puerta para ver que Bitcoin era la herramienta que nosotros estábamos esperando, o sea, todos los proyectos estaban pasando, se estaban haciendo cosas, pero en realidad la base de todo es economía, es dinero. Entonces, nosotros podemos hacer todo, pero en realidad si no les enseñamos a la familia, a los niños, a los jóvenes, de finanzas, de ser consciente del dinero, es bien difícil que la situación cambie, ¿verdad? entonces Bitcoin trajo a nuestra comunidad educación financiera, algo que nadie te enseña alrededor del mundo, todos trabajamos por dinero, todos ahorramos en dinero, todos imaginamos una vida que nos vamos a retirar con mucho dinero, pero en realidad nuestro conocimiento en la materia es bien poco. entonces, ese, yo creo que ese inicio es por, es por lo cual nuestro proyecto se convirtió en la primera economía circular en Bitcoin, ¿verdad? y ese ha sido el, el, el sueño, ese ha sido el proyecto modelo que muchas comunidades alrededor del mundo se han inspirado, pero también el sueño de ser tan pequeño de una comunidad como el Sonte se convirtió en un sueño de país, ¿verdad? entonces, es, es emocionante, voy a, voy a parar acá porque seguramente hay preguntas porque también quiero tocar que parte de lo que Bitcoin Beach es ahora es gracias a Blockchain for Humanity porque ustedes fueron claves en, en nuestro inicio en, cuando no existía ningún curso de, de Bitcoin cuando no existía nada, no había una escuela para, para ir a aprender o para nosotros tener un conocimiento básico, entonces nosotros estamos muy agradecidos con ustedes, ya. Bueno, era, era un placer la verdad y poder ver cómo, cómo cambió esto y supongo que el sueño está cambiando ahora, ¿no? Ahí, por lo menos en el Sonte lo que me dijiste que el sueño siempre era irse del país, ahora quizás hay otras oportunidades de la gente que puede cambiar este sueño y querer quedarse, ¿verdad? Que supongo que este era el objetivo también del proyecto. cien por ciento, o sea, te puedo confirmar que es un proceso, ¿verdad? Las cosas no pasan de 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 hoy para mañana, pero es un proceso. El ver ahora nuestra comunidad donde los jóvenes, muchos de ellos tienen empleos, gracias a que hablan inglés, muchos de ellos son instructores de surf, tienen sus espolitas, algunos trabajan en tools, otros son conductores, otros trabajan en hoteles, otros están siendo emprendedores, es increíble. Hace quizás unas trece, hace como un mes más o menos, yo creo que tú conoces a Brian, Brian es uno de nuestros líderes en nuestra comunidad, él aplicó hace como un año, ahora existe un proyecto de movilidad laboral que Estados Unidos está implementando para llevar personas de de varios países a trabajar en algunos sectores en específico, ¿verdad? Entonces, él aplicó hace como un año, pero hace un mes le llamaron y él fue a hacer la entrevista y la persona que lo iba a emplear en Estados Unidos le dijo, ok, te contrato, habla buen inglés, sabes lo que vas a hacer, estás bien, te contrato y Brian estuvo como por dos, tres días que le habían dado el lapso de tiempo pensando lo que iba a hacer, ¿verdad? Como me dice, no sé qué hacer porque o sea, no sé si es una oportunidad, creo que podría ser una muy buena oportunidad y yo le digo, seguí tu corazón, vos sabés qué es lo que, vos sabés qué es lo que está dentro de vos, vos sabés qué es lo que vos querés para tu vida, vos sos consciente de las oportunidades que hay, para no hacerte larga la historia, Brian decide de no irse a Estados Unidos y de quedarse, de quedarse en el, en el sonte y trabajar en el proyecto y luchar por sus sueños acá y él me dice, no, la verdad es que yo veo más oportunidades acá ahora que irme a Estados Unidos, entonces yo te digo cuando se ve eso vos decís como wow cuando hizo la aplicación seguramente si la hubieran aceptado en aquellos tiempos hubiera ido sin pensar y hace hace algunos años Iván eso hubiera sido ganar la lotería como que te ganas la lotería y te vas ¿verdad? entonces obviamente el sonte tiene más oportunidades hay más gente hay más proyectos jóvenes como Brian ahora son el ejemplo para las demás generaciones que vienen pero ya el estándar ya subió ¿verdad? los estándares de ellos ya subieron y eso es cuando vos te das cuenta que en realidad el trabajo que se ha venido haciendo se están cosechando fruto ¿verdad? pero es un es un trabajo que yo se los digo a todos los líderes de las economías circulares a todas las personas que están interesadas en levantarse y luchar por su comunidad porque el mensaje es este nadie va a venir a trabajar por su comunidad o si alguien viene el tiempo que viene es limitado y esto es como todas las ONGs que vienen a hacer proyectos a Latinoamérica y esto es este es como todos los todos los proyectos que vienen a Latinoamérica a través de una ONG ellos vienen por un tiempo limitado hacen un muy buen trabajo pero a un cierto tiempo ellos tienen que salir porque su misión se terminó pero cuando nosotros encontramos líderes en las comunidades líderes dispuestos a levantarse y decir yo soy el cambio que yo quiero ver en mi comunidad yo voy a cambiar esta comunidad porque si yo no la cambio si nosotros no trabajamos por nuestra comunidad nadie lo va a hacer entonces pero el mensaje siempre es las cosas no pasan puede tardar y quizás Bitcoin Beach tampoco puede ser como el bastón para medir el éxito de las demás comunidades porque lo importante es hacer bien las cosas y llevo a esto porque mucha gente también puede cometer ese error de decir sí pero Bitcoin Beach en El Salvador y nosotros aquí estamos luchando estamos trabajando por nuestra comunidad tal vez no tenemos ese apoyo etcétera etcétera nosotros no lo teníamos en el inicio tampoco pero uno siempre tiene que comprometerse a hacer lo que uno puede y yo creo que algunas comunidades algunas economías circulares que ahora existen están haciendo un muy buen trabajo y solo tienen que seguir seguir en esa misión seguir que no estamos acá para para hacer un cambio o para que ser el siguiente país que adopte Bitcoin como moneda de curso legal sino que estamos acá para dar oportunidades a la gente porque si nosotros ya somos Bitcoiners y entendimos entendemos que tú estás en Uruguay Uruguay no tiene Bitcoin como moneda de curso legal pero tú te beneficias de todos los aspectos que Bitcoin puede puede brindarte entonces ese tiene que ser el sentimiento verdad no irse solo como luchar por eso nosotros vamos a hacer ese es el sueño y esa es la meta verdad que su país se va a convertir en el próximo país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal pero si no también el trabajo que se hace es el trabajo más importante enseñar a las nuevas generaciones a través de Bitcoin y desde luego el trabajo que hiciste es increíble y por supuesto era clave también para el país para que el Salvador adopte Bitcoin como moneda de curso legal también era porque vieron el ejemplo de Sonte de algún modo entonces cuéntame ¿no? no, no correcto correcto el Sonte el Sonte probó y demostró que Bitcoin podría ser bueno para comunidades que Bitcoin podría ser bueno para la gente que no tenía acceso a una cuenta de banco acceso a hacer transacciones electrónicas acceso a comprar un activo digital como y también Bitcoin era esa herramienta inclusiva para darle acceso a toda la gente y de consecuencia Bitcoin era esa herramienta que iba a que podría cambiar la narrativa del país y que iba a traer más turismo más inversiones más cosas ¿verdad? entonces como que todos los todos los los roles nosotros hicimos nuestra parte social pero luego el gobierno vio una oportunidad con Bitcoin luego las empresas vieron una oportunidad entonces como que todo ha ido encajando en el momento perfecto y es por eso que hoy estamos en Bitcoin Country acá bueno eso te quería preguntar ¿qué cambios puedes ver desde que en El Salvador desde que adoptaron Bitcoin como moneda legal ¿se ven los cambios? es increíble desde muchas perspectivas ¿verdad? desde muchos ángulos Bitcoin ha impactado muchas cosas en El Salvador la primera de ellas es la narrativa de El Salvador cambió Bitcoin ha jugado un rol muy importante en eso el turismo ha aumentado desde que se hizo desde que Bitcoin se convirtió en moneda de curso legal yo no sé un porcentaje exacto inversiones en el país es han aumentado eh empresas en el ecosistema de Bitcoin que ahora tienen sus sedes acá en que han abierto su centro de operaciones acá en El Salvador es un buen número de empresas que han llegado también a raíz de la nueva iniciativa que el gobierno lanzó este año para todas las empresas en tecnología que pueden tener como cero taxes casi en todo ¿verdad? todo por 15 años eso también ha ayudado a atraer empresas pero una de las cosas que a mí más me ha impactado es que yo nunca me hubiera imaginado como un niño que nació en El Salvador de ver una familia de Canadá dejando Canadá para venirse a vivir a El Salvador o una familia de Holanda dejando Europa Holanda para venirse a vivir aquí a El Salvador y crecer acá sus hijos para mí es algo que todavía a mí me hace como loco en la cabeza los años era Salvador como un país más inseguro del planeta digamos y ahora como o sea las las personas están sabes están emocionadas de de venir y yo creo que yo creo que el sueño cuando el gobierno hace moneda de curso legal al Bitcoin hizo realidad el sueño de muchas personas de muchos Bitcoiners alrededor del mundo porque yo creo que todos todos teníamos ese sueño que un día iba a existir un primer país pero nadie sabía cuándo dónde hay 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 alguna entrevista por ahí de Max como en el no sé en el 2012 creo 2011 hablando de del primer país y había una teoría que iba a ser un país pequeño con una economía no entiendes pero habían habían algunas teorías pero nadie sabía que el salvador iba a ser el primer país y y vaya vaya cosa o sea te digo que vaya cosa más más linda porque estamos dando un salto o sea a veces se siente toda la Bitcoin para todos los que están escuchando y creo que todos tenemos un conocimiento ya de Bitcoin Bitcoin no es nuevo existe desde el 2009 pero por lo general todas las tecnologías todas las implementaciones que se hacían en países siempre se hacían primero como en Estados Unidos todo pasaba primero en Estados Unidos y luego venía tal vez a Brasil y luego de Brasil a algún país a otro país y luego llegaba donde nosotros entonces cuando el salvador hace Bitcoin moneda de curso legal es como saltas de ser el último a ser el primero ¿Cómo te hace sentir esto de que vuestro proyecto Bitcoin Beach era clave para que el primer país del mundo adopte Bitcoin con moneda de curso legal y luego todo este movimiento ahora de las otras comunidades que siguen en ejemplo como Brasil Costa Rica Guatemala South Africa todos estos siguen vuestro ejemplo ¿Cómo te hace sentir eso? no es es emocionante y es es algo que me da en realidad a mí me da esperanza de ver de que nos da esperanza pero también es una gran responsabilidad porque tiene que funcionar y va a funcionar porque si funciona acá si funciona en el Sonte va a funcionar en 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 el país pero va a tomar un poco de tiempo pero si aquí Bitcoin está resolviendo los problemas que El Salvador tenía en materia de inclusión financiera en sueños turismo inversiones en muchas cosas que son los mismos problemas que existen en Brasil son los mismos problemas que existen en Perú son los mismos problemas que existen en Guatemala entonces yo creo que en realidad es cuando te das cuenta de que Bitcoin es esa herramienta inclusiva es esa tecnología inclusiva que está cambiando y va a cambiar todo es solo cuestión de tiempo y creo que yo siempre digo esto que Bitcoin representa y va a representar diferentes cosas para diferentes personas para diferentes países pero que al final todos nos vamos a beneficiar de él y el ejemplo más cercano que tenemos es Internet todos le damos un uso diferente pero Internet en realidad es una herramienta es una tecnología es una herramienta es un proyecto de código abierto open source como se conoce gratuito entonces lo que esperamos lo que yo de verdad espero que no vaya a pasar lo mismo que pasó con Internet que al final monstruos empresas muy grandes monopolizaron todo entonces yo creo que Bitcoin es una gran herramienta para los países que nunca hemos tenido oportunidades acceso a construir productos servicios Bitcoin puede ser esa herramienta para que una persona aquí en El Salvador y es bien loco porque ahora estamos viendo hay algunas empresas acá en El Salvador que están construyendo tecnología están exportando tecnología de Bitcoin a otros países y eso es para mí es algo como increíble cuando ves salvadoreños no solo trabajando para empresas pero ves pero ves empresarios y ves construyendo y exportando tecnología que está siendo construida acá que están trabajando acá que seguramente va a ayudar al ecosistema va a ayudar a la educación a la adopción entonces yo creo que es es emocionante cuando vos ves personas como Jack Dorsey diciendo que todo lo que está pasando acá en El Salvador o muchas cosas que vamos a utilizar en el futuro se están construyendo ahora en El Salvador están pasando ahora en El Salvador entonces es es un sueño hecho realidad Iván es un sueño que comenzó tan pequeño con un grupo de soñadores y pero no creo que lo más bonito de Bitcoin es que Bitcoin no tiene super superhéroes sino que solo hay personas que algunos están en el front line otros están en el back end están atrás pero al final somos una familia somos creemos en lo mismo y al final creo que sin ayuda de ustedes sin ayuda de un montón de gente que ha creído en el proyecto sin ayuda de de un montón de gente que ha ha decidido venirse al Salvador y poner todo su tiempo vida en ayudar al país entonces por ejemplo tengo mucho respeto por Max y Stacy que están acá y están como full comprometidos en otro nivel ¿verdad? trabajando con el gobierno pero que necesitan ayuda necesitan la la ayuda de de gente con conocimiento de gente con 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 esa visión y así sucesivamente gente que está llegando a ayudar en educación gente que está ayudando a ayudar en comunidades gente que está ayudando a vivir acá gente que está ayudando a construir empresas yo creo que dos de las cosas fundamentales que están pasando acá en El Salvador es que El Salvador está es el es el país donde la gente tiene esperanza está El Salvador está proveyendo esperanza y libertad que estas dos cosas siempre fueron hope and freedom fueron siempre fueron relacionadas a países como Estados Unidos como Europa como Canadá y y ahora es lindo ver personas de todo el mundo viniendo y encontrando estas dos cosas es decir las personas tienen esperanza hacia un mejor futuro es cuando las personas quieren construir empresas cuando quieres tener una familia cuando quieres involucrarte quieres ayudar sabes porque hay esa energía que algo está pasando y algo también que me impresiona es que antes la gente solía decir el próximo año me voy a Estados Unidos sin ni siquiera haber ido a Estados Unidos sin ni siquiera tener esa noción ahora vos ves eso en Twitter pero que la gente está escribiendo el próximo año me muevo a El Salvador en seis meses me voy a El Salvador entonces es lindo y van ver todo esto que está pasando y ahora están están colaborando con todas estas comunidades crecientes alrededor del mundo y si es así como si ese ha sido como uno de los roles que que Bitcoin Beach ha estado ha estado jugando es tratar de ayudar verdad a las comunidades que podemos en en diferentes áreas verdad en diferentes formas en a veces en educación a veces ayudando a que más personas crean en sus proyectos para que también le donen a sus proyectos ayudando a que más personas conozcan ese proyecto también uno de los de las cosas que hemos implementado con Mike es que estamos visitando las economías circulares para tener un mejor entendimiento de cómo de cómo podemos advisor verdad como dar mejores ideas o cómo podemos ayudar cómo podemos aportar en algunas ideas entonces este año hemos visitado Fraya Bitcoin en Jericocora con Fernando visitamos Perú con Valentín ahí Bitcoin Motiv hace dos semanas tres semanas estuvimos en Bitcoin Lake en Guatemala y y así sucesivamente verdad también ahora aquí en El Salvador están creciendo algunas proyectos también en algunas partes del Salvador donde se están ayudando también en diferentes áreas entonces es es un sueño verdad parte de lo respondiendo a tu pregunta más concreta el año pasado nosotros creamos un white paper un Bitcoin Beach white paper que porque muchas personas nos nos escribían diciendo hey hay un manual hay un hay un hay un lineamiento hay un libro que podamos leer cómo lo hicieron entonces trabajamos en crear una línea le llamamos Bitcoin Beach White Paper y es como un guideline verdad una línea para seguir pero una línea que puede ser adaptada a diferentes escenarios a diferentes comunidades a diferentes continentes pero es una línea como un paso una línea base para seguir para crear una economía circular y creo que ha ayudado mucho todas las todas las economías que lo han leído les ha dado como la el cambiado la la forma de pensar que no es solo enseñar de Bitcoin pero es crear creer en los jóvenes crear una economía circular no es solo enseñar de Bitcoin es valores es herramientas es y ahí tocamos en el white paper como todos los todos los puntos base de si alguien dice no sé cómo empezar aquí está el paso uno y luego irlo adaptando a su environment a su comunidad en diferentes en diferentes áreas ¿qué sería qué sería tus consejos principales para la gente que quisiera construir una comunidad circular sobre Bitcoin hay puntos claves que podría desde tu experiencia cuál sería lo más importante para que tenga éxito yo creo que la primera cosa es soñar soñar tener un sueño construido de cómo quieres ver a tu comunidad cuál es cuál es ese ese sueño luego sería identificar cuáles son las necesidades adentro de una comunidad ¿verdad? cuál es la necesidad principal adentro de una comunidad y luego una vez que tenés identificada cuál es la necesidad principal de la comunidad en muchas comunidades puede ser la falta de educación los jóvenes no van a la escuela no hay recreación se necesita inglés se necesita por qué los jóvenes no van a la universidad como tratar de identificar cuál es la necesidad principal el problema principal que la comunidad está pasando y luego nosotros construimos nuestra economía circular basada en cuatro pilares que es la educación la recreación la espiritualidad y el empoderamiento excelente bueno eso es una guía casi completa digamos y y y el consejo principal es no comenzar en esos cuatro pilares a tratar de identificar un proyecto no hay que no hay que cometer el error que porque bitcoin beach o bitcoin jungle o porque esto lo hicieron no es un proyecto un proyecto que puede ser un proyecto de recreación yo siempre le digo busca un proyecto de recreación que se adapte a tu comunidad que puede ser fútbol nosotros acá tenemos surf surf para todos pero ese es como el la atracción para que los niños vengan verdad a un proyecto de recreación y aparte la recreación es algo importante porque es cuando encuentras tus pasiones entonces darle el acceso a los niños a que se diviertan en muchas comunidades de escasos recursos la recreación no es considerada un un algo esencial en nuestra vida verdad entonces la recreación un proyecto un proyecto en recreación que puede ser cualquier cosa fútbol surf danza escaladas vóleybol lo que sea verdad lo que sea y luego meterle un proyecto de educación que puede ser identificar cuáles son las necesidades en esa comunidad pero sabemos que alrededor del mundo inglés y computación son dos cosas fundamentales que si nuestros jóvenes y nuestras comunidades saben inglés y tienen un nivel avanzado de computación pueden optar a un trabajo en línea como ir pensando en eso entonces la educación es clave la recreación es clave entonces yo diría identificar un proyecto en educación un proyecto en recreación y tienes para comenzar un proyecto y muchas veces lo bonito de un proyecto de recreación es que no necesitas fondos ese es otro consejo fundamental que si vas a crear un proyecto social no pensar que vas a tener los fondos para iniciar pero hay que comenzar sin fondos porque lo que se necesita es tiempo y cuando se pasa tiempo es tiempo de calidad no es dinero el dinero viene necesitas donaciones necesitas dinero es parte de pero para iniciar hacer el proof el proof of work como se conoce en bitcoin para demostrar que está haciendo un proyecto y cuando la gente vea el inicio de ese proyecto es cuando la gente va a comenzar a creer porque esa es otra cosa que mucha gente no digo que es el caso pero esa es una de las preocupaciones o sea mucha gente también puede utilizar bitcoin para decir puedo crear una economía circular pero en realidad quién quién lo garantiza entonces quién lo garantiza que de verdad vas a hacer este proyecto entonces es mucho más factible que la gente va a creer en el proyecto una vez que está pasando como en la vida todos nos dicen no lo puedes hacer no lo puedes hacer hasta que lo logras y te dicen yo siempre creí en ti que lo iba a lograr bueno Román cuéntame Bitcoin Beach sigue creciendo como el proyecto ¿en qué están enfocados ahora? ¿cuáles son los pasos al futuro de Bitcoin Beach? estamos enfocados en ayudar los proyectos que están surgiendo por economías circulares estamos creando acá en El Salvador el año pasado abrimos nuestra segunda sede en Punta Mango ahorita se ha venido si se ha venido trabajando en otros proyectos estamos trabajando con el Ministerio de Educación en un proyecto piloto que se va a hacer para ayudar en el tema de educación luego seguimos en la comunidad trabajando todos los todos los viernes visitamos una nueva escuela para hablar de sueños oportunidades descargamos le descargamos Bitcoin a todos a todos los estudiantes le damos le descargamos una dietera de Bitcoin le damos un poco de Bitcoin entonces estamos como constantemente ayudando trabajando en la educación de en educación y la idea y la idea es ir creando más material de educación que comunidades o personas puedan utilizar alrededor del mundo ahorita algo también que estamos trabajando es en el ABC de Bitcoin estamos creando un documento de educación que va a ser open source también el Bitcoin Beach White Paper es open source está ahí gratis se lo pueden descargar léanlo lo pueden encontrar desde nuestro sitio en bitcoinbeach salvador.com ahí está en el website lo pueden descargar y ahorita algo que estamos trabajando es queremos el release sacar a finales de este año lo que nosotros vamos a llamar el ABC de Bitcoin lo que todo el mundo tendría que saber de Bitcoin un manualito fácil para enseñar de Bitcoin a todo el mundo o sea si no sabes cuál es el ABC de Bitcoin ahí está el manual lo puedes descargar y enseñarle a los familiares a los amigos etcétera etcétera excelente excelente y última pregunta que tengo para ti para ti personalmente ¿qué significa Bitcoin? para mí es esperanza para mí es Bitcoin es 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 la esperanza que que nos llegó es una herramienta que puede traer más igualdad a nuestros países y yo creo que Bitcoin es esa oportunidad que para las personas de países como El Salvador que podamos liderar esta revolución porque al final yo creo que pasados los años se va a entender que es una revolución lo que se está viviendo una revolución financiera en el buen sentido de la palabra entonces es soñar Bitcoin te cambia la perspectiva es soñar es tener esperanza creer en algo y creo que es eso excelente excelente bueno Román muchísimas gracias por esa entrevista desde Blockchain for Humanity ¿me quieres decir algo? sí yo quiero solo recalcar que en los inicios de Bitcoin Beach cuando Mike fue a a la conferencia de Uruguay con Jorge y los conoció a ustedes y y todo cuando el proyecto se comenzó ustedes jugaron un rol súper importante para los que no saben Blockchain for Humanity Iván Buzz ahora no me recuerdo de cómo se llamaba Chase Ajá Grace no había nadie que nos pudiera enseñar de cómo podríamos ayudar a nuestra comunidad a enseñar de Bitcoin entonces ustedes crearon un curso que lo llamaron formadores de formadores entonces hasta la época nosotros tenemos nuestro certificado de 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 Blockchain for Humanity que fue nuestro curso digamos intensivo para aprender tener un conocimiento más avanzado de Bitcoin y así poder tener el conocimiento para poder enseñar en la comunidad y eso eso cambió nuestra vida Iván cambió nuestra vida nos abrió la perspectiva nos dio el conocimiento necesario entonces de verdad desde Bitcoin Beach estamos súper agradecidos creo que desde todos desde Mike Jorge todos estamos súper agradecidos por haber tenido esa oportunidad y haber sido porque tampoco ustedes tenían algo montado o sea lo crearon específicamente para nosotros entonces muchísimas gracias bueno me me conmueve estas palabras que estás diciendo la verdad es lo hicimos con con todas las ganas para vosotros con muchísimo placer era genial conoceros y bueno poder aportar esta esta pequeña semilla en todo lo que habéis creado es la verdad un honor para nosotros también y bueno te agradezco de nuevo por por el tiempo por la entrevista desde Blockchain for Humanity desde todo ecosistema os agradecemos todo el trabajo que estáis haciendo porque es muy importante lo que estáis haciendo y nada espero verte pronto de nuevo en alguna conferencia me encantaría ir a Salvador y cuando pueda nos vemos y bueno muchísimas gracias de nuevo Román no súper y y te lo dejo acá también si con todas las economías que estés hablando o si sabes de alguna economía que necesite ayuda pues nuestros VM siempre están abiertos porque es parte de lo que queremos hacer en 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 diferentes áreas verdad así que te lo dejo ahí también pues como pasarlos y vemos cómo podemos ayudar bueno muchísimas gracias un abrazo a todos de de Bitcoin Vision Román gracias buen día adiós nos vemos y vamos vamos y vamos a todos Gracias.